¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más y en esta ocasión les traigo un nuevo juego por aquí que de hecho pues muchos de ustedes me han estado recomendando que juegue, me han estado diciendo Makoto deberías de jugar Garden Escapes y pues también recientemente me han salido muchos anuncios sobre este juego así que dije bueno pues vamos a darle una oportunidad, lo acabo de descargar y pues tengo ganas de jugarlo y pues también me han dicho sobre otros juegos precisamente que están por aquí, de hecho este, Covet Fashion muchos de ustedes me han dicho Makoto debes de jugar este juego, el de Covet Fashion, juego de moda no no es cierto, ese juego no me lo han recomendado para nada, pero si sería otro que me han dicho mucho el de Justlecastle, me han dicho que también lo debería de probar aquí en el canal y bueno creo que este juego tiene como ciertos toques picantes, un poquito para adultos no sé si sea un juego muy family friendly para traerlo aquí al canal y no sé si YouTube se pondría un poquito extraño con este juego, así que bueno también estaba checando por aquí las reviews, los comentarios de las personas son más que nada positivos sobre este juego de Garden Escapes así que por eso me dio más confianza subirlo aquí al canal porque bueno pues hay mucha gente que dice que está bastante bueno el juego y también tiene 50 o más millones de descargas, o sea que se ve que el juego es interesante así que bueno venga vamos a probarlo, vamos a darle una oportunidad y bueno gente vamos a comenzar con este juego Garden Escapes que bueno miren nada más esta pantalla de carga con el perrito súper adorable ahí con su sonrisota, ese me cae bien pero del otro lado tenemos a este señor que la verdad no me inspira nada de confianza es como, no sé, tiene un poquito cara de violador este señor como que me da un poquito de mal, de mal rollo eh me recuerda inclusive un poco al vecino de Hello Neighbor o como se llama no bueno el vecino, si lo recordarán de algunos, a ver que dice aquí bueno tenemos hasta una historia y todo eh esto no me lo esperaba bueno bueno esto no sé si tenga copyright eh si tiene copyright pues todo esto lo vamos a omitir y a ver que nos dice hola me llamo Austin soy el mayordomo de su tío abuelo quien? acaba de heredar su preciosa mansión y un adorable jardín madre mía así me gustaría que me pasara eh que de repentito me saliera una herencia y pues tuviera mi mansión este juego empezamos demasiado fantasiosos eh cuando pasa algo así gente a ver Austin hola en que puedo ayudarte el nuevo dueño de la mansión todavía no ha llegado ah no yo no soy el dueño yo soy el mayordomo bueno ya me sentí un poquito triste eh yo por un momento pensé que había heredado una mansión a ver a ver si me deja su nombre le diré que se ha pasado a ver que me cuentas escribe tu nombre pues Makoto ahí está Makoto sin más vamos a ponerle en esta ocasión dice ah Makoto eres el nuevo propietario perdona no te había reconocido ah pues si yo soy el propietario de aquí de la mansión bueno me encanta eh no te había reconocido me llamo Austin soy tu mayordomo bueno tenemos mayordomo y todo eh bueno pues si tiene cara de mayordomo me recuerda un poco a Alfredo ahorita ya viéndolo bien nada más que un poco más joven no a ver como ves la mansión está bien conservada sin embargo el jardín se ha descuidado y necesita reformas a ver la música como que no la oigo casi pero vamos a subirlo un poquito más a lo mejor ahora queda muy fuerte y en el video suena demasiado discúlpenme por ello a ver estoy seguro de que juntos le devolveremos su majestuosidad al jardín a ver cuéntame cuéntame a ver pero como que juntos tú eres el mayordomo tú tienes que hacer las cosas aquí no me vengas con tonterías sé porque te despido combina tres piezas del mismo a ver esto es Candy Crush esto es Candy Crush sigue combinando piezas para recoger sigue combinando para recoger todas las piezas no a ver cuáles todas las piezas bueno pues seguimos combinando aquí ahí está ya vieron madre mía miren nada más como combinamos y bueno pues se nos hizo una bomba y esta bomba que pasa bueno 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 vieron esa explosión esto es Candy Crush tal cual bueno no sé si aquí sea un poquito de copia de Candy Crush pero tiene pinta que sí a ver venga ahí está ya hemos completado esto se han cumplido todos los objetivos bueno pues así de fácil muy bien y me aplaude el Austin ya vieron cincuenta moneditas que me llevo bueno soy rico soy millonario acabo de heredar una mansión se supone que tengo buen billete no vengo de familia de familia de billete a ver enhorabuena Makoto ya podemos empezar a renovar el jardín a ver mira ni siquiera tenemos donde sentarnos coloquemos algunos bancos a ver aquí esta es tu tablilla en ella encontrarás tu lista de tareas bueno pues hasta ahorita esto yo siento que lo tendría que hacer el mayordomo pulsa aquí para instalar nuevos bancos proceder procedemos instalamos los bancos elige cualquier tipo de banco que quieras pues esos blanquitos vieras que me gustan la verdad es que sí los blanquitos me gustan venga vamos a dejar los blanquitos ahí está hemos empezado muy bien esos bancos son preciosos y comodísimos madre mía Willy desde aquí las vistas no son espectaculares mira cuánta basura hora de barrer esta zona a ver barrer la zona ahí está instalar bancos pues ni tan mal barrer la zona proceder no tiene suficientes estrellas completa niveles para ganar estrellas bueno pero si esto es el tutorial no me vengan con tonterías a ver como que no tengo suficientes estrellas nivel 2 amigo mío o sea que entre cada nivel tengo que ganar como estrellitas aquí en candy crush 27 tengo que hacer 27 de estas cosas a ver qué pasa procedemos a ver excelente hemos conseguido un poder petardo cámbialo con una pieza adyacente para lanzarlo a ver el petardo y ya eso sería todo combinemos estas 4 piezas para conseguir otro poder petardo a ver ahí está y ahora qué pasa también puedes explosionar los poderes tocando los dos veces inténtalo a ver bueno esto me gusta ahí está está guapo excelente completa este nivel para ver lo que te espera a continuación bueno pues tenemos que completarlo y aquí tenemos 20 movimientos o algo así 21 movimientos bueno pues si es completamente esto como candy cross ese eso no me gusta que se copien de otros juegos para hacer sus juegos a lo mejor son de la misma empresa no lo sé a ver tenemos una bomba entonces si la toco dos veces explota pues sí ahí está a ver y qué más combinamos estas florecitas pero esto no es lo que tenemos que hacer Makoto tienes que combinar puras de estas cosas pues ya está ya está listo ahí tenemos nuestras uvitas se han cumplido todos los objetivos toca para omitir bueno omitimos me dice muy bien y me aplaude y me da una estrellita bueno esto me recuerda inclusive un poco a Mario no sé por qué por esto de las estrellas debe de ser y a ver barrer la zona proceder y ahora la zona va a quedar barrida supongo o quién la va a barrer ajá así que eres tú el que andaba por aquí ¿eh? ¿por qué no vuelves al bosque chiquitín? bueno y se pone a barrer bueno ya era hora que se pusiera a hacer algo este mayordomo ¿no? y ahí está bueno ¿qué poderes tiene? acaba de aquí de utilizar sus poderes de viento y se llevó todas las hojas y la basura bueno pues con esos poderes hasta yo mira que limpio este jardín ahora a ver que limpio está el jardín ahora Makoto pero esa fuente rota lo estropea todo tenemos que arreglarla arreglar la fuente bueno pues esto inclusive hasta como que te enseña ¿no? te enseña un poquito de no sé de trabajo y esfuerzo inculca valores este juego a ver 30 tomatitos y ¿qué más? a ver combina 5 piezas y observa que ocurre a ver ¿qué pasa? una bomba esto es el poder bomba veamos lo que hace bueno pues explota todo lo cual está bastante genial combina 5 piezas para conseguir el poder bomba hagamos otra a ver ahí está y pues también perfecto una más ahí está bien hecho cuantas más piezas combina más potente será el poder o sea que ¿qué? puedo conseguir inclusive una TNT bueno perfecto me gusta me gusta todo esto y a ver ¿qué más podríamos hacer? otra bomba ahí está ya vieron ya tenemos otra bomba pero como que mientras más piezas combine a lo mejor si combino estas bombas se convierten en otra cosa a lo mejor bueno a ver necesitamos tomates y también estas plantas a ver esto se ve complicado a ver esto por aquí y ¿qué pasa si combino el cohete junto con la bomba? ah me pone boom por 3 bueno pues no siento que haya sido lo más útil que hemos hecho en esta vida pero bueno a ver ahí está ya vieron boom por 4 madre mía Willy y pues ya solamente nos faltan unas cuantas cositas para terminar esto a ver esto por aquí ahí está ya está completado y esto por acá bueno a lo mejor hice movimientos de más pero ahorita como es tutorial pues todo es súper fácil esto después se te va a complicar un montón estoy seguro pero pues por ahorita es súper fácil a ver ahí está me aplaude de nuevo este mayordomo me da una estrellita y podemos continuar aquí con nuestra aventura a ver arreglar la fuente procedemos esto es lo único que se tiene que hacer o sea jugar Candy Cross le das proceder y ya todo se hace no a ver qué es esto amigo mío puedo elegir la fuente que yo quiera pues esta está guapa pero no creo que esta está mejor ahí está buena elección ahí vienen por aquí los obreros el mérito el mérito es de Makoto pues obvio obvio que yo soy aquí el que está haciendo todo este mayordomo lo voy a despedir ahora todo ha cambiado qué alegría tenerte aquí Makoto un poco más de trabajo y esta zona estará totalmente restaurada bueno no puedes tener un jardín sin árboles y arbustos bien cuidados decoremos el césped con algunos a ver venga arreglar la fuente ya quedó 75% ya lo tenemos casi casi completado y me va me va a volver a decir la tontería esta que necesito completar más estrellitas pues venga completamos más estrellitas nivel 4 a ver en el nivel 4 a ver que me que me enseñan tienes un número limitado de movimientos en cada nivel este tienes 25 bueno y ya eso sería todo bueno pues perfecto a ver en esta ocasión hicimos algo más guapo no vieron combiné obtienes dinamita al combinar 6 piezas la dinamita lo explota todo en un radio de 3 baldosas a ver y si esto lo combino con esto flipante ya vieron madre mía el rayo arcoiris se va cargando a medida que explotas poderes en el campo cárgalo al máximo para ver que ocurre bueno pues ya casi casi lo tenemos al máximo no vamos a explotar esta dinamita y ya está a ver y ahora que pasa ya puedes usar el poder rayo arcoiris intercámbialo con cualquier pieza adyacente para eliminar todas las piezas de este tipo en el campo a ver venga y eliminamos todas las florecitas que en este caso pues si nos ayuda un montón bueno 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 pues me gusta vamos a combinar esto por aquí en serio que esto a ver vamos a combinar esto por acá y tenemos un poquito de todo ya vieron bueno cuantas bombas tenemos esto me gusta mucho cuando te lo ponen así de fácil hasta da gusto madre mía cuantas bombas arcoiris tenemos a ver a ver pues vamos a eliminar todas estas las moraditas que necesitamos de hecho ahí está y ahora vamos a eliminar pues más moradas no que en este caso pues a ver vamos a eliminar estos rojos a ver si salen más moradas pues ni tantas eh bueno el caso es que ya lo completamos muy muy fácil para hacer el tutorial pues te lo ponen hasta más fácil a ver ahí está como se hacen aquí las combinaciones a lo candy crush nos dan más poderes más de todo bueno venga omitimos todo esto que esto no nos interesa realmente solamente queremos nuestra estrellita para poder continuar con nuestro jardín eh aquí decorando el jardín con makoto cuando esperaron ver un video así mantén pulsado un objeto del jardín para abrir el modo editar los objetos pueden cambiarse después de renovarlos a ver ahí está y puedo cambiarlo por otra cosa que me guste mucho más no bueno pues ya está a ver y que más son tan cómodos makoto creo que hasta me podría echar una siestecilla aquí bueno es que este mayordomo es un flojo pero tenemos tanto trabajo por delante a ver que más se tiene que hacer compañero explícame bueno pues parece ser que ya acaba el tutorial por aquí y pues ya me deja a mí hacer las demás acciones decorar el césped a ver procedemos a decorar el césped con la estrellita que teníamos y pues podemos poner aquí césped de todo tipo en este caso pues así o así o así de hecho me gustan más estos ahí está los vamos a dejar ahí bueno bueno esto es mágico y se aplaude a ver ahora esta zona parece el paraíso y todo gracias a ti Makoto zona restaurada enhorabuena continuar y pues ya está lo tenemos al 100% felicidades has completado todas las tareas y puedes recoger tu recompensa a ver cuál recompensa día completado mil moneditas de oro lo cual pues no sé si sea algo muy bueno o muy malo abrir nueva zona a ver cómo que nueva zona o contigo no me doy ni cuenta de lo rápido que pasa el tiempo vamos a dormir para estar con las pilas cargadas bueno yo no voy contigo a ningún lado me das un montón de miedo y pues no me vaya a hacer algo este viejo pervertido cargadas mañana y empezar con otras zonas a ver o sea que esta mansión es gigante y tengo que empezar a restaurarla pedacito por pedacito es lo que yo entiendo no si 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 nuevo día a ver ahí está esta es una nueva zona se ve desde la mansión así que hay que ocuparse bien de ella a ver Makoto te has fijado en esa cabaña se cae a pedazos por el tiempo y los años reconstruyamosla ¿por qué? mis amigos y yo jugábamos en ella de pequeños ah pues con razón le entró la nostalgia a este viejito y quiere reconstruir su casa del árbol ¿no? podemos pedirle ayuda a uno de ellos con las reparaciones Robby ahora es un carpintero y un mago de la madera ahí está Robby y pues ¿qué más? cuéntame pues sí que tenemos trabajo que hacer en una nueva zona venga y podemos conectar nuestro juego a Facebook para conseguir recompensas esto me recuerda pues a Monster Legends a Dragon City vamos a ver ¿qué es esto? nivel 5 bueno pues creo que eso sería todo este juego pues de esto va de estar reconstruyendo aquí el jardín y tenemos que a ver que dice combina estas piezas para liberar al gnomo ¿cuál gnomo? ah amigo mío excelente encuentra el resto de gnomos para completar este nivel bueno pues vamos a ver vamos a ver que tal se nos da este nivel que yo supongo que tampoco es muy difícil que digamos ¿no? a ver y ahora si combino esto a ver venga esto por aquí bueno creo que la acabo de regar tenía una mejor opción a ver necesitamos liberar al gnomo ahorita lo liberamos compañeros no se preocupen a ver ya casi casi se nos completa esto ahí está tenemos otro gnomo liberado y pues por aquí vamos a hacer esto a ver otro de estos venga un boom y por aquí todos estos madre mía Willy ¿vieron cómo lo liberé? rapidísimo se ha cumplido todos los objetivos y pues ya tenemos otra estrellita supongo ¿no? que aquí con las estrellitas es como vas reparando el jardín es la magia que le da vida aquí al jardín a ver venga brillante bueno y cómo aplaudé a ver pues vamos a ver llamar a Robbie para hablar de la cabaña a ver hablamos con Robbie ahí está y poco a poquito te van contando como que una historia ¿no? hola Robbie necesito tu ayuda dice qué alegría saber de ti Austin dime en qué puedo ayudarte dice recuerdas la cabaña del árbol se cae a pedazos ¿puedes ayudarme a repararla? ¿te refieres a la cabaña refugio donde jugábamos? bueno qué nostalgia ¿eh? esto no sé es como para que te metas aquí en el papel ¿no? claro cuenta conmigo pero antes de empezar con la nueva cabaña primero hay que desmontar la vieja y se sabía que podía contar contigo amigo por cierto por cierto te he enviado una solicitud de amistad échale un ojo a mi perfil a ver ya le podemos madre mía podemos hasta hacernos amigos de Robbie tablón ahí está podemos tener aquí amigos y todo tenemos a Robbie Wood Robbie Wood pulsa aquí para volver ¿y qué? tiene su perfil tiene su Instagram tiene de todo madre mía y a ver ahora qué más tenemos que hacer desmontar la vieja cabaña necesitamos dos estrellas bueno gente pues creo que por aquí lo vamos a ir dejando este juego pues muchos me lo han estado recomendando y pues ya veo si es entretenido pero no sé qué tan entretenido sea en videos déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren que continúe subiendo este juego porque bueno es prácticamente estar jugando como Candy Crush y yo siento que Candy Crush nadie lo sube aquí a YouTube o sea no hay canales que suban Candy Crush o tal vez sí tal vez me estoy equivocando y Candy Crush sea muy popular aquí en YouTube pero no lo sé como que a mí en lo personal no siento que sea muy divertido verme jugar pues Candy Crush aquí en Garden Escapes así que bueno espero que les haya gustado este video aquí reconstruimos nuestro primer jardín lo dejamos bonito limpiecito y pues déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren que continúe jugando este juego así que bueno si les gustó el video pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco un montón y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao